¡Hola, hola chavales! Vamos a seguir con Doom 3, Doom 3, Doom 4, me acabo de levantar y digo la mejor forma para despertar me va a ser jugando al Doom y eso va a ser, mirad que bueno, que bonito, que bonito, voy a llevar siempre esta camiseta, no porque sea un cerdo, pero es que me gusta esta camiseta con los directos, digo directos, para grabar y si, cuando me compre un traje de cisne me pondré el traje de cisne todos los días, pero de momento, vamos a usar esto, espacio, conoce a tu enemigo, la segunda misión, vamos a ver Esto lo ha llamado mensaje de los entrantes Hola, soy Vega, la inteligencia consciente asignada a Marte, tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor, parece que puedo activar desafíos opcionales que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes Ahora, como me he dejado un par de secretos antes, dice, como esto es tonto, vamos a ponerle la IA, ¿no? Una inteligencia artificial, los desactivan al principio de cada misión y voy a completar los de recompensar, ahora con puntos de mejora de armas Ya, efectivamente, y aquí los tengo, restaura el suministro de las instalaciones Para los que queráis leer a Vega Bueno, eso sí ha sido buena idea Esto, nada más levantarse, no sé si ha sido buena idea Por cierto, eso explota, ¿no? Coño Este ya, coño Es decir, que la vida y los screws me bajan a tope, con todo el flow ese, o como lo llame la juventud Ah, que está baja El flow, flow, era flow Estos tíos, me están acojonando Ya me dirás por donde voy Hay unas puertas gigantes y no me dejan pasar Hostia, ¿vamos a llevar eso, tío? Aquí A tope el flow, pues Suministro desactivo Coño Munición escasa Ya, ya Ya Ha sido primeras Esto no será para algo Esto va Eso irá a ver quién ganaba, ¿no? Wow Pasote Eso no ha llamado Especialmente ahora Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo Todos los humores Los sacrificios humanos El portal del infierno Los temores Todo es Verdad Mis hermanos y hermanas Te lo agradecen Serás el primero Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será el nuevo mundo Que van a crear para nosotros Desde Ahora Grabado Próximamente En el vídeo se oye menos Pero es que yo con los auriculares Lo toco esto a tope Entonces Desactivado Entonces me pega unos Unos de estos Ahí A mí esta adrenalina me encanta Creo en la honestidad Especialmente ahora Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo Todos los humores El mapa Pues muy bien Nos acaba de amenazar la señora Creo en la honestidad Otra vez Especialmente ahora Pero como se puede caer a esta tía Pero como se puede caer a esta tía Todos los humores Los sacrificios humanos El portal del infierno Los temores Todo es Verdad Mis hermanos y hermanas Te lo agradecen Serás el primer Serás el primer Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será el nuevo mundo Que van a crear Para nosotros Desde Ahora Creo en la honestidad Especialmente ahora Especialmente ahora Que vas a vivir Me va a matar Me va a matar Me va a repetir Todo el rato Esto Los sacrificios humanos El portal del infierno Los temores Todo es Verdad Mis hermanos y hermanas Te lo agradecen O se ha rayado el juego O está aquí todo Coño Un tío Ah menos mal No, no Solo es de esta parte Menos mal Ya te has callado Ahora Presencia De monica En niveles peligrosos Niveles 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 Play rock Coño Ese es una bomba Tú Como mola Tío Esto es lo que necesitaba Yo últimamente En mi vida Un poco de adrenalina En juegos Venga Ahí va Ahí va Aquí igual muero El martes Cuando probemos El multijugador Ya será la hostia ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora Eso se ha ganado Una granadica Bueno La he tirado De lujo ¿No? Hostia Habías bloqueado Algo ¿No? Graciosa Muy bien Que ha ido No me digas Que no tengo Que volver a hacer Ahí Esto me pasa Por curioso Soy una persona Muy curiosa Y a lo sabid Lo he dicho En el google Ah No lo tengo Que volver a hacer Menos mal Sí Por ver Esas cositas Bajar Ah Más vida Más vida Más life Más life Para el botón ¿Tengo munición? Sí Ahora sí No hay Es que en el mapa No te pone aquí Esto que es Armadura Armadura Aquí hay un Xenotron De esos Pero eso ¿Dónde está? Claro Joder Este mapa No hay quien se Pulsar Radar Códice Entornos Ingeniero Poseído Este es el locker Que tiene Ahí una bomba Un extintor Ejecuciones Dos Bajas Dos Sí Si quieres Lo voy a ejecutar ¿O qué? Con eso Hay que hacerse Con él Digo yo ¿Esto qué es? En la Oce Cuanto mayor sea el demonio Más combustible Necesitarás Cortar al demonio Con la autosierra Siempre Dejará abundante Munición Vale O sea Yo poco Solo he venido aquí A matar Matar Y matar O sea Necesito gasolina No jodas Pero esto Es instáquilo ¿O qué? En la Oce Nos enorgullan Deja de enorgullecerte Y vamos a Pasar para Listo para Progresar Enfrentado Ahí tenemos Un Coño Salud Es casa Ya lo veo Hostia Aquí vamos a morir Señoras Vamos a ver Vale Uno de Vale Es lo que quería Acabar Una pasada Me da munición Pero ya Ya tengo O sea Que tenemos Que usar La motosierra Cuando estemos Jodidos De munición Vale Vale Aquí tengo Aquí tengo Cremita Cremita Tío ¿Qué coño? Es que no me hago Con el mapa Claro Aquí dentro Hay cremita Yo quiero La cremita Tío A ver si La voy a cagar Ahí Para Yo quiero La cremita Tío ¿Qué cojones? Acabas Pasando Cosillas Mira Y el casco Ahí Van pasando Cosas ¿Eh? ¿Eh? Y me tenía Que tocar A mí Las pelotas Las cosas Un pase amarillo ¿Y esto por qué? Porque necesita Un pase amarillo Esto también De negado Todo Acabas Por ¿Eh? Eres más lento A ver Con los gritos ¿Qué es? ¡Ah, por saco! ¡Basta! ¡Pasa amarillo! Empezamos con el racismo. Vale. Aquí nada. Nada. Pero yo quiero el pase amarillo, lo que sea, para ir allí. Sí, ya te oí. Se necesita un pase amarillo. Ahora donde conseguimos el pase amarillo. ¿Qué? ¿Y esta sorpresa o qué? Sí, ya te oí. Yo le he ido en contra del pase de acceso al ser... Vale. Vamos a joder eso. Buah. Pero esto es. A ver por culo. Le dais un milito de amor. Hay algo que me está. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡All right! ¡Vamos! 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 Bájale ahí, coño Presencia de la luz eliminada, bloqueo cancelado ¿Está eliminado todo? Guay Este tío, este tío está jodido Bueno, ¿y el pase amarillo qué? Acceda a las satélites del satélite Dos por uno, espera Desafío completado, desafío todo un explorador Ya ves Soy todo un... ¿Tengo el pase amarillo o no? Coño Es que no sé ni por dónde he venido Por ahí, pero no me dejan volver, ¿no? ¿Tengo el pase amarillo? Voy a mirar a ver si puedo acceder ¿Quién necesita el pase amarillo? ¡Eeeh! Con el pase amarillo ¿Cuándo me llevas? Un zombie nos quiere llevar a alguna parte de este planeta ¡Hombre! ¡Hola, Majo! ¿Pero puedo cambiar de arma o me estás pidiendo todo el rato sobre esta arma? Bueno, yo me quedo con la carga explosiva O sea... Ah, pero igual puedo... Vale Pero yo quiero escuchar, chacho Yo quiero la... 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 La escopeta super forward con disparo explosivo Cambiar modificación activa Ahí... Claro Puedo cambiar Bueno, vamos a probar la ráfaga cargada A ver qué tal Pase amarillo El jodido pase famoso ¿Por qué te has creído, tío? Peso amarillo Yo me quiero ir a... A ver, del principio Bueno, no está mal tampoco Tira, echa el fuego a otra parte Esto es lo que quería yo ¿Vas a dar acceso o vas a pasar de mí? A ver, aquí media hora para desbloquear esto Ya lo veréis Eso pase amarillo ¿Qué? Tengo un pase amarillo, tío Ahora no me dejes pasar Acceso concedido Ah Tengo tope de... Tope de nada que puedo coger Estoy a tope, pues todo a tope Vale Contactar administrador Vale, pero yo quiero... Yo quiero... Yo quiero cremita Yo quiero lo de... Entrar a lo de que me dan las chuchainas estas, tío Tengo eso cerrado Quiero que me dé... ¿Cómo subo ahora? Ahora, joder Aceptar las credenciales... Todo aceptado Venga, vamos a pasar Ya puedo pasar Y aquí... Aquí no puedo pasar, tío Tengo ni puta idea, seguramente... Acceso concedido Dame al acceso Tengo ni puta idea de cómo... Bienvenido a la instalación de la UAC en Marte Ubicada en el vasto cráter de impacto de Yang de Geras Esta instalación de investigación y minería de última generación Va más allá de los límites de la imaginación a diario Como valioso empleado, tu lealtad es algo más que una simple dedicación a la UAC Es una entrega plena al futuro de la UAC Gracias por tu servicio ¿Esto qué es? Mantén pulsado Q para activar el selector de armas y elige mareo Vale, pues... A ver si está bien ¿Esto qué es? Darme vida No sé qué me da Hay que ir a por lo de las... A por el... Aquí me va a alejar al... Al punto este Coño, no puedo ir para atrás Ahora no puedo ir para atrás Estoy cabreado Estoy cabreado, tío Ahora que me voy a coger Tío, me ha jodido, eh Y si no hay alguien, mejor Mejor Tío, tanto que estoy cabreado Venir, venir Ven aquí Coge esto Ah, no Que tenía raja Ah, no, que tenía raja ¡Suscríbete! ¡Sigue esto y más cae! ¡Señor! ¡Vamos a ver minición! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! No me han dejado ir para atrás, tío. Fue por no haber mirado el mapa, ¿sabes? ¡Su intuitivo mapa! Dios, me estoy dejando... En la variedad está el gusto. Letal. Estoy a tope. Si estoy a tope es por algo. A ver qué vas a hacer. Este, a tope es por culo. Ah, no. Ah, le pone la mano. Yo creía que lo iba a tirar al suelo, o algo. Estoy bloqueando tu acceso al escáner de las instalaciones. Ven al terminal de Vega y te daré lo que necesitas. No, pues para desbloquearlos, tío. No hace ni puta gracia. A ver si instalaciones Vega. Cuanto vaya te voy a meter una reventa, hostia. Tengo pasaman, yo. ¿Hasta ahí tengo que ir? ¿Hasta ahí tengo que ir? Ah, no es... Déjale en paz, por favor. Ahí va. ¿Alguien me está intentando matar? Sí. Ya, ya no es... Ya, ya casi me la pego. A ver, por aquí. Me la pego. Ya estoy abierto. Hostia. Esto requiere una renada. No va a salirme, ¿no? Sí, por la gracia y... Por el amor al arte no me va a salir, o sí, sí. Bueno, esto no hace falta la... Oye, me has jodido el escudo, tío. Respetuoso. Ah, con la R les cambio la modificación. Hostia. Eh, vale, vale. Vale, vale. Eso está guapísimo que le pueda cambiar la... Mariconadas de estas ya encontraré, pero yo para... Para aumentar el escudo... Ya la cagaré. Pues no. Toma. Toma. Hostia. 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 Estoy jodido. Hagamos una pausa. Un momento. Vale. Pues sí quitan vida estos, eh. ¿Qué hay aquí? Haciendo ruido. Vale, el mapa. ¿Qué pasa aquí? El mapa. Le doy a la M. Aquí hay un bicharraco de estos. Vale, a la izquierda. Esto es lo que quiero yo, tío. Pero que me he pasado dos. Vale, a la izquierda. Vale. Vale. Dos, tío. Ficha Predator. Dos Predator me... 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 Pulido. Ahí le he dejado sin más, a ver. Vale. Adicione a Tutiplano. Ahí, a qué manera contarle a recargar, tío. Estoy tu perra yao. Aumenta el tamaño de la explosión. ¿Esto qué es? Lo que hago. Sí. Comprar. Y elimina el tiempo de recarga de un disparo explosivo. Reduce el tiempo de recarga entre un disparo explosivo y otro. Hostia, esos son tres tú. Ya son tres tú. Sigo haciendo el capullo. ¿No se podrá repetir misión para cogerlos? Ah, con la hostia. Vale. Vale. Chacho. Déjate de subirse. Ya. Soy un hombre, coño. Como moscas, por favor. Bien. Gracias. Error. 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 Error 83. Error el que tengo en la cabeza porque me estoy acortando todo el rato del... del cacharros. Bueno, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué hay? No sé mirar el mapa porque igual me estoy dejando algo. ¿Sabes? Igual me dejo algo. Aquí. Es un regalo. Acéptalo. Te dará fuerza y te ayudará en tu viaje si soportas el pico de energía. ¿Ahora qué? Aviso. Desvío de energía al subsistema. Salud. Aumenta de forma permanente la capacidad máxima de la salud. Armadura. Ah. O sea, pues yo creo que la salud, ¿eh? Lo que acaban de introducir en tu sistema es energía alien pura. Parece sentarte bien. Cojonudo. Voy a desbloquear el resto de las células de alien de las instalaciones. Verna. Dale lo que quiere. Han fallecido 61.337 miembros de la UAC. El 81% del recinto está bloqueado. La presencia demoníaca en la base de Marte es crítica. Según los registros del Dr. Hayden, la invasión comenzó en las instalaciones Lázaro. Al parecer, se activó una onda infernal que transformó al 64% de los empleados de la UAC en las criaturas que deambulan por las instalaciones. El resto murieron a manos de los demonios que Olivia Pierce liberó de sus celdas. Creo que debería disculparme por lo que ha sucedido aquí. Algunos de mis empleados han ido demasiado lejos. La causa de todo esto es Olivia, y creo que tendrás que ocuparte de ella cuando llegue el momento. Puede que no estés de acuerdo con nuestra investigación, pero debes saber esto. Explotamos el infierno y sus recursos porque era lo más conveniente para la humanidad. Lo que ves ahora en esta instalación es el precio del progreso. Pero eso ahora no importa. Hay una emergencia en la fundición. Los reguladores han sido destruidos y la temperatura del núcleo se está desestabilizando. Han invadido las instalaciones adyacentes. Si no reactivamos las turbinas de ventilación, no sobreviviremos a la fusión del núcleo. Vega habla feliz. Como él no está aquí y es una inteligencia artificial, le da igual todo. Se la sopla que esté aquí muriendo todo Kiski. Armas, monstruos... Y ahora ya hay otra célula. La naranja se queda cuando... ¡No! Porque había otra célula en el cielo. Madre mía, esto me pasa por tomar todo. Bueno, chavales. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Antes de que acabe el episodio quiero decir que sí que se puede volver atrás en todas las zonas. Me he repetido la misión otra vez. He conseguido un rifle de plasma y he conseguido los coleccionables y todos los secretos. Pues son las zonas de exploración y conseguir estos desafíos entre comillas. O coleccionables y demás me los ahorro para mí mismo porque no creo que os guste ver a un tío caminar durante media hora. Así que eso es todo, chavales. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Muchos besos y cuidaros. Chao, chao. 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 Gracias.